¡Suscríbete al canal! Una vez lo hayáis doblado, lo abrimos. Ahora vamos a ir dando forma a nuestro pavo real. Cogemos un lateral y lo doblamos como si fuésemos a hacer un cucurucho. Doblamos primero un lado y luego el otro. Como veis, nos queda un cucurucho. Lo siguiente que haremos será coger uno de los picos que nos ha quedado y llevarlo al centro. Para ir cerrando así nuestro rombo. Lo hacemos primero con un lado y luego con el otro. Cuando lo tengáis listo, lo damos la vuelta. Una vez hecho esto, cogemos una de las esquinas y doblamos una parte. Después, con la figura que nos queda, la doblamos a la mitad. Una vez lo tengamos, vamos a doblarlo a partir del vértice formando una L. Después, lo abrimos y vamos a dar forma al pavo real introduciendo el dedo en la marca que nos ha quedado. Os tiene que quedar esta figura. Después, para darle forma a la cabeza, cogemos el pico y lo doblamos hacia afuera. Ya tenemos listo nuestro pavo real. Ahora vamos a hacerle la cola. Cogemos la hoja más grande y vamos doblando a modo de acordeón. Una vez que lo tengáis listo, solo queda pegar las dos partes. Cogemos celo y unimos los dos extremos del acordeón. Y así es como queda nuestro pavo real de origami. ¡Gracias! ¡Gracias!